Bueno, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Venga, muévete, ahí está. Repelente... Aquí está. No, espera, vaya cidra. La bella zona, ¿no? Bueno, ahora nos espera un combate contra un ninja. Sí, tenía que haber usado tumbas rocas. Vamos, vamos, siga, 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 siga. No, 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 sí, 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 claro, claro que sí. Sí, se me están acabando los pepes de sur. No, 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 no. Venga, espera del fondo. Ah, espera, que hay que cambiar una cosa. Perra, que se me había olvidado Opciones Bueno, me dio el cast form, o sea que Por aquí No, es verdad Cuidado, batalla peligrosa Venga, no puedes morir Vamos Perfecto Ay, Dios mío Vaya error